Bueno, hemos tenido una reunión con nuestro conductor y gobernador, el doctor Gildo Infran, donde hemos realizado un análisis general de esta verdadera emergencia que estamos atravesando todas y cada una de las localidades debido a las intensas y copiosas lluvias que se vienen dando estos últimos meses. Y nosotros en particular, la localidad de Riachos, al igual que prácticamente la totalidad de las localidades, estamos con un exceso de agua, con esteros desbordados, pero bueno, en el caso nuestro, gracias a Dios y a la Virgen, por lo menos hasta ahora el pueblo sigue resistiendo sin tener evacuados ni inundados, lo que sí que es obvio, es natural y lógico que los caminos se han deteriorado, los caminos que van a las colonias, pero bueno, contra los efectos y los embates de la naturaleza es muy difícil combatir y más aún cuando esto ya ha superado algo anormal, ya es una verdadera catástrofe. Más que nada, el momento que estamos pasando todos los formoseños por esta inclemencia del tiempo y de las crecidas de los ríos, que preocupa muchísimo porque son muchísimos los lugares que están con muchos problemas, entre eso nuestra localidad de Herradura, que hoy está con aproximadamente ya unas 73 familias afuera, evacuadas, que están fuera del anillo de contención, entonces tuvimos que reubicarlas, muchas en el predio del Festival de la Corvina, que armamos como un lugar donde estamos concentrando los evacuados y otro lugar allá en el sector de la playa, donde los propios vecinos consiguieron un terreno y justamente ellos, como no quieren irse muy lejos de su casa, nos pidieron que lo tengamos ahí. Tratamos de llegar con todos los beneficios posibles para que ellos estén lo mejor posible, el tema agua, la construcción de las casitas que estuvimos haciendo con chapa de catón, maderas, el tema de agua potable, el centro de salud pasando a mirar a los chicos y la gente mayor, sobre todo por la mañana, a la tarde, la policía haciendo guardia permanente y el municipio que está en todo momento tratando de hacer que el problema que tienen lo pasen lo mejor posible. Hay vecinos también que están en casa de familiares, que los reubicamos ahí, les armamos en el terreno de los parientes su lugar para poder estar.